... ...piramos e intentamos salir por la zona... ...menos por esa zona de acá. Una veintena de mujeres ha asistido al primero de los dos talleres... ...de autodefensa personal que se imparte en el pabellón Adolfo Suárez. Saber defenderse de una agresión en cualquier contexto... ...es esencial para salir ilesa del ataque con una defensa limpia... ...que permita la huida para pedir auxilio. Bajo esta premisa se están desarrollando los ejercicios... ...que enseña Sergio Martínez, policía local de Alhama... ...que cuenta con un segundo DAN en defensa personal... ...y es el encargado de impartir este curso a las mujeres alameñas. Este taller ha generado gran expectación... ...a iniciativa de la Concejalía de Igualdad... ...en colaboración esencial con la policía local de Alhama... ...y no se descarta llevar a cabo más cursos como este... ...para, si se da el caso, salir con vida de una agresión. Gracias. 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 Gracias.